¡Vamos! 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 Bueno pues aquí estamos otro año más con mi compañero de la acción de vecinos del Torcal, Miguel Ángel, con el presidente de Acema, Javier y celebrando la décima edición de esta carrera que ya se ha convertido en todo un evento dentro del mundo de los corredores y en breve va a aparecer por línea de meta el primer corredor y le voy a ceder la palabra a mi compañero Migue, rápidamente. Hola, buenas, pues aquí estamos como dice mi compañero Víctor de la Paz, esperando que llegue el primer concursante que está entrando ya por línea de meta. Vamos a darle la bienvenida. 591 Ramírez Martínez. La primera dimensión, un fuerte aplauso al palo masculino de esta carrera, Javier Arcazúr, en el final de la carrera, Javier Arcazúr, en el final de la carrera, Javier Arcazúr, en el final de la carrera. 443 Ramírez Martín Rodríguez. 443 Ramírez Martín Rodríguez. 820 Ramírez Martín Rodríguez. 820 Ramírez Martín Rodríguez. 820 Ramírez Martín Rodríguez. 487 Ramírez Martín. 15 minutos. 15 minutos de prueba. 177. 252. 533. 385. 782. 571. 436. 774. 485. 341. 545. 627. 294. 627. 294. 527. 527. 527. 527. 527. 527. 527. 527. 527. 372. 458. 527. ¡527! ¡527! ¡528! ¡527! 150. ¡527! ¡525! 20, 629, 306, 40, 700, 564, 396, 401, 82, 332, 694, 270, 659, 327, 304, 354, 72, 756, 494, 772, 641, 668, 182, 138, 572, 607, 59, 63, 352, 532, 272, 174, 807, 529, 586, 170, 60, 628, 356, 159, 149, 394, 287, 329, 274, 355, 713, 374, 140, 149, uzk, 429, 761, 489, 203, 455, 607, 802 204 234 151 79 62 702 250 510 411 748 302 302 467 508 468 380 740 642 714 765 578 667 701 320 228 588 639 599 561 80 19 76 720 391 805 163 370 593 410 422 3218 813 560 457 120 498 166 350 661 216 211 500 298 8 445 622 669 183 126 255 132 353 695 725 779 364 724 296 348 632 725 594 503 595 481 581 346 721 809 809 814 305 376 52 506 185 421 116 758 58 460 178 84 64 766 766 766 198 548 59 298 548 224 213 742 742 224 213 816 732 382 382 101 384 317 520 528 273 520 367 633 477 727 634 254 724 221 277 271 255 255 255 255 255 255 526, 130, 536, 128, 107, 60, 10, 609, 21, 567, 369, 279, 261, 30, 438, 423, 90, 417, 527, 734, 596, 688, 563, 690, 462, 365, 206, 373, 408, 104, 248, 757, 678, 378, 677, 167, 680, 97, 760, 122, 745, 515, 307, 662, 490, 454, 289, 158, 303, 733, 470, 625, 750, 143, 184, 238, 134, 789, 447, 466, 660, 770, 283, 723, 527, 11, 735, 146, 644, 526, 340, 538, 347, 347, 441, 495, 44, 328, 784, 655, 712, 640, 608, 505, 377, 129, 570, 210, 381, 235, 253, 6, 568, 188, 324, 208, 393, 225, 102, 693, 704, 383, 383, 386, 297, 266, 517, 362, 362, 381, 108, 616, 541, 165, 290, 288, 810, 611, 307, 523, 155, 321, 368, 407, 543, 56, 686, 788, 349, 64, 581, 169, 88, 304, 190, 96, 96, 461, 747, 61, 580, 815, 251, 83, 78, 57, 783, 343, 269, 15, 74, 434, 432, 566, 465, 531, 653, 77, 92, 242, 109, 719, 147, 448, 448, 444, 476, 587, 552, 453, 509, 539, 310, 546, 751, 474, 773, 344, 590, 755, 414, 746, 738, 480, 400, 496, 521, 519, 179, 522, 271, 645, 156 125 435 257 87 68 295 471 631 89 635 698 221 516 379 502 674 22 749 282 718 162 715 363 25 415 648 226 215 359 360 277 351 175 601 512 326 326 365 200 296 666 663 409 463 755 309 267 41 291 325 26 403 291 110 403 549 98 308 678 371 371 293 658 558 658 658 691 339 771 434 16 239 497 464 663 100 606 221 112 A ver no pero Ya está el cabron 141 243 741 375 613 573 692 792, 791, 223, 525, 793, 187, 103, 484, 671, 9, 637, 682, 651, 260, 357, 550, 397, 696, 157, 117, 314, 450, 389, 754, 803, 127, 534, 425, 284, 583.